hola qué tal esto es real virtual un nuevo vídeo de la parís game week 2015 donde tuvimos la oportunidad de probar 3d rudder fuimos muy bien recibidos por stalin la chenesse se ve fundador detrás de rudder y aquí podemos ver cómo nos muestra su producto o andador como queréis calificarlo se trata de un plato bastante ligero unos dos kilos como podéis ver ahí en el vídeo aquí nos explica un poco cómo funciona a inclinándonos hacia adelante y hacia atrás andaríamos de manera recta luego hacia los laterales haríamos una especie de extra y luego podemos hacer rotaciones este movimiento que nos muestra ahora sería como para para subir y bajar un escenario como si quisiéramos por ejemplo volar es un movimiento un poco peculiar pero al final se le coge el tranquillo tiene dos superficies ahí para que no resbalemos y bueno luego a continuación lo probamos un poquillo decir que se recoge el tranquilo bastante rápido lo que es andar te olvidas un poco de que tienes que tener un padre en la mano y que lo manejas con tus pies tranquilamente sentado en un en una silla y bueno lo probamos bajo una experiencia y unity que no tenía gran cosa pero sirve perfectamente para para probar cómo cómo se anda a mí lo que más me costó en lo de subir hacia arriba y hacia abajo ahí intentó hacer el movimiento pero al final se le coge el tranquillo y se van combinando todos los movimientos y te mueve bastante bien por por el escenario también nos mostraron ahí una demo con live motion que nos permitía tener una una mano virtual en nuestro avatar y podíamos interactuar con ciertos objetos y nos veis empujando hay un rectángulo así que esta es un poco la ventaja de 3d ruders las manos quedan libres por lo que las podemos utilizar para cualquier otro tipo de de tarea me hubiera gustado probarlo con alguna experiencia un juego que ya conociera para poder simplemente comparar un poco la habilidad que pueda tener con un gamepad por ejemplo y con este plato aquí me veis pelearme un poquito ahí con el in motion la verdad que no era mejor posición me lo pusieron ahí encima de la de la pierna se movía bastante pero bueno puede tener su utilidad pero bueno esto es tan sólo un avance más adelante haremos un análisis más exhaustivo cuando recibamos una unidad y haremos toda clase de pruebas para que saquéis mejores conclusiones y de momento ya se puede pre comprar cuesta 175 euros a través de su página web y los envíos en para empezar a partir de 2016 así que bueno espero que os haya gustado este avance y nos vemos robianos